Hasta la capital del folclore para hablar de lo que ocurre en San José. En San José los jugadores han determinado en ingresar en un paro por el tema de los impagos. La dirigencia del conjunto de la vea azulada no ha cumplido con los salarios desde el pasado campeonato. Los jugadores de San José ingresaron en un paro indefinido en plena pretemporada. Exigieron el cumplimiento de pagos de salarios retrasados, situación que pone el peligro de viaje en el partido de vuelta ante Petrolero. En Yacuiba el domingo, el presidente Edwin Ceballos en conferencia de prensa manifestó que se requiere 6 mil dólares para cumplir con los sueldos de abril y 25 de mayo para solucionar los conflictos. El dirigente agregó que San José no cuenta con desembolso por parte de la Liga y la Federación Boliviana de Fútbol por la participación de la selección, porque los expresidentes ya cobraron estos montos de manera anticipada. El equipo no entrenó en la sesión programada para este jueves. En caso de persistir las medidas, el equipo no viajará ni con elemento juvenil a cumplir el partido de vuelta ante Petrolero. En el Estadio Federico Ibarra de Yacuiba, los Santos cumplieron similar medida el 1 de julio y el 12 de julio, en solidaridad con los jugadores de la pasada temporada, que no cobraron sueldos desde hace tres meses. San José aparte atraviesa deudas con los jugadores y con el Servicio Nacional de Impuestos.